Tío, deja de sonreír, que noto cómo me entaladra la nuca con la mirada. No es culpa mía. Mis mejillas dicen que pare, pero mi corazón dice que siga sonriendo. ¿Cómo te atreves a cantar en mi clase? Lo siento, pero desde esta mañana creo que nos pasa algo raro. ¿Puede? ¿Pero qué os pasa? Si una alegría sí está mal, yo no quiero sentirme bien. ¿Cómo podéis estar de tan buen humor un lunes por la mañana en medio de un examen sorpresa? Yo tampoco lo entiendo.